Rolling Stones sigue girando, es increíble. Comenzaron una nueva gira europea. Ocurrió el primer show en España, en el Wanda Metropolitano, el estadio de la Derrick de Madrid. Y fue el primer show que dieron desde la desaparición de Charlie Watts. No se habían presentado desde la muerte de Charlie Watts, porque fue en pandemia. Y fue una locura. Mirá, primero, el escenario. El escenario es una locura. Segundo, el movimiento de Mick Jagger, que parece que tuviera 25 años. Una cosa que no se puede entender. Llenísimo. Mirá, mirá lo que es ese escenario. Una locura, hermoso, concierto de los Rolling Stones, festejando los 60 años sobre las tablas. Muy emotivo, muy emotivo. Abrió el show con un video. ¡Papá! Ahí, la bandera argentina, claro, siempre. Sí, es el país más rolinga del mundo, Argentina, obviamente. Con el rostro de Charlie Watts. De Charlie Watts, sí, exactamente. Toda, digamos, la gira va a ser muy emotiva por este tema, porque el show se abre con imágenes de Charlie Watts. Pero claro. Tocando la batería, con cada uno de los integrantes. Y entonces, claro, generaba un clima de mucha emoción. Pero sonaron súper bien, muy bien. Muy bueno. Y ojalá, yo creo que sí. ¿Que vienen? Yo creo que sí. ¿Que vienen? En breve, seguramente, se va a anunciar. ¿En serio? Ojalá. Ojalá, ojalá. 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 ¡Gracias!